En Solar Estéreo, las 6 y 2 minutos. Esta es HKK88107.7 Solar FM Estéreo. Transmitiendo desde Cimitarra Santander. Solar FM Estéreo. Una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad de Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad de Informa, primera emisión. Bienvenidos. Buenos días, amigos oyentes de Solar Estéreo, 107.7, www.solarfm.com.co y Facebook Live. Una feliz mañana para todos. Bienvenidos a las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales, en esta mañana de martes 8 de noviembre de 2022. Con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo, Marta López, con ustedes a partir de este momento en la lectura de las noticias. De 6 a 7 de la mañana, un espacio comunitario donde nos pueden dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. Una feliz mañana para todos los de Cimitarra, Santander, Colombia y el mundo. Mi gente, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Puerto Wilches, Barranca Bermeja, la India. Hoy día, oyentes donde compartimos también por acá en Facebook Live, esta transmisión que se hace en directo desde Cimitarra, Santander. Transmite hoy Solar FM Estéreo, compartimos Roque Luis Olaya y Marta López, para que lleguen nuestros oyentes a la sintonía noticiosa. Buenos días, don Arnulfo de Amanecer Parrandero. ¿Qué tal? Feliz mañana. Excelente comienzo de semana laboral después de un puente festivo. Hoy es martes 8 de noviembre, día 312, restan 53. Cimitarra amanece con lluvia el día de hoy. Es algo leve, pero está lloviendo, está lloviznando. Anoche cayó un aguacero, quizás después de las 9 y 30 de la noche llovió, fuertecito. Y parece ser que ha estado así toda la noche, con leve lluvias, escampa. Lluvia, escampa. Y así, me cerraron la llave para llegar aquí a Solar Estéreo. Vamos a ver cómo se torna este primer día laboral de la semana. Un abrazo de bienvenida para todos ustedes. El 315-631-3310 está disponible en este momento para WhatsApp. 315-631-3310. Gracias por acompañarnos. Maribel Ariza, Gloria Rincón, Jorge Salamanca, Lady La Paisa en Medellín, Lisandro Barbosa y mis oyentes del restaurante Mis Días. Mónica Sánchez, feliz mañana. Bienvenida. Sistema informativo. Vamos con el pico y placa para los viajeros que se dirigen hacia la ciudad bonita. Hoy lunes, pico y placa, 9 y 0. 9 y 0 para la ciudad de Bucaramanga, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lunes, perdón, hoy es martes, Marta, por Dios. Martes 1 y 2. Hoy arrancamos de manera ascendente, desde la 1 y 2, martes, hoy martes 1 y 2, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y eso que vengo hablando del día festivo de ayer e inicié hoy con esta, con esta que nos pasa casi siempre a más de uno. Las 6 con 6 minutos en Solar FM Estéreo, 6 de la mañana, 6 minutos. Tenemos Servicio Social, Atención Comunidades del municipio de Landazuri. La ESA, con el propósito de avanzar en la modernización de la infraestructura eléctrica y sustituir algunos activos que cumplieron su vida útil, se programaron trabajos para el día jueves 10 de noviembre, o sea, pasado mañana, jueves 10 de noviembre, en el municipio de Landazuri hay trabajos programados. Estos trabajos contemplan el hincado y vestido de nuevas estructuras, el desmonte de postería antigua, la instalación del cable ecológico para garantizar mayor calidad y confiabilidad en el servicio de energía, evitando eventualidades por acercamiento de la vegetación con la red eléctrica. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en el casco urbano y vereda Estanquito del municipio de Landazuri. Este jueves habrá suspensión de energía eléctrica en Landazuri de 7 de la mañana a 5 de la tarde en la cabecera municipal y en la vereda Estanquito. La ESA invita a las comunidades para que adopten las medidas que permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica, al tiempo que agradece su comprensión por las incomodidades que les pueda generar. Sistema informativo Jorge Ochoa, Martica, buenos días, un saludo para todos los cimitarreños desde Facatativa. Gracias, bendecido martes para ti, Jorge Ochoa en sintonía, 6, 8 minutos. Mucha atención. El juzgado segundo promiscuo municipal de Cimitarra cita a la señora Doris Ney Nariño, quien reside en la carrera 12 con calle 8, número 8 de Barrio Lagos 1 de este municipio. La señora Doris Ney Nariño debe comparecer ante el juzgado segundo promiscuo municipal de Cimitarra el día 30 de noviembre del año curso a las 3 y 30 de la tarde para llevar a cabo audiencia concentrada al interior de las dirigencias de la referencia. Quien escuche el mensaje hacerlo llegar a la interesada, la señora Doris Ney Nariño, residente en el barrio Lagos 1 de este municipio, comparecer el día 30 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde. Información que hace llegar el juez segundo promiscuo municipal de Cimitarra, Jorge Enrique Forero Ardila. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Astrid Yolanda, Arisa Acevedo, buenos días, feliz mañana, bendecido martes. Un abrazo también para José Torres, quien llega a la sintonía. Las noticias de Solar Estéreo hoy, 312 días del año, quedan 53. Un abracito para nuestros oyentes que también nos están sintonizando a esta hora en La Rosera. Ana Sofía, Maritza Díaz y Nelly Zuleta, oyentes fieles de Solar Estéreo. Vamos con la información de interés departamental, nacional e internacional. Estas son las noticias de hoy. Para los adultos que pertenecen al programa Colombia Mayor se les informa que ya se les está pagando el programa. El subsidio económico para los adultos mayores se puede reclamar hasta el 16 de noviembre. Está disponible el pago del subsidio previsto en el programa Colombia Mayor, que busca aumentar la protección de este sector de la población. Prosperidad Social anunció que entre el 1 y el 16 de noviembre está disponible el pago del subsidio previsto en el programa Colombia Mayor, que busca aumentar la protección de este sector de la población que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o que viven en pobreza extrema. La entidad señaló que los beneficiarios podrán efectuar el retiro de este incentivo en más de 27.000 puntos del operador Surred Colombia y sus aliados en los diferentes municipios del país. Según la entidad, las personas que no puedan llegar hasta los puntos de pago tienen la opción de enviar a algún familiar y realizar el cobro del subsidio, pero para esto deberán presentarse con un poder aprobado por el adulto mayor beneficiario autenticado en la notaría y el documento de identidad de ambos, o sea, del adulto mayor que pertenece al programa y que no puede asistir al cobro y de la persona que le va a hacer el favor de cobrar. Mucho cuidado. El gobierno nacional también estableció que este pago se estará cumpliendo conforme a las cédulas. Por otro lado, las personas que no cobren este subsidio económico pueden perder el beneficio. Esto es como los subsidios que entregan las cajas de compensación, que llegan a una cuenta bancaria, pero que se tienen que retirar de ahí porque si no los retiran, deducen que no los necesitan y entonces pierden el beneficio. Esto no es una cuenta de ahorro, deben retirar la platica. Jorge Quiroga, feliz día, Martí, que Dios la bendiga. Amén. Muchas gracias, Jorge Quiroga, para el gremio de vigilantes. Un abrazo enorme en esta mañana. Los que entregaron turno y se fueron a descansar. Felices sueños. Sistema informativo. Las 6.12 minutos en la mañana de noticias. Mucha atención a esta nota. Un hombre introdujo un objeto en partes íntimas de una mujer y casi la mata. Lo condenaron a 30 años de prisión. Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por agredir y abusar sexualmente de una mujer en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la recolección del material probatorio, esto le permitió a un juez penal del circuito de Itagüí condenar a 30 años de prisión a un hombre de 38 años de edad por ser el responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir y tentativa de feminicidio agravado contra la mujer. Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 16 de octubre de 2021 en la vivienda del procesado ubicado en el municipio. Los hechos sucedieron cuando el hombre aprovechó que la mujer de 39 años había ingerido licor y al ver que no estaba en capacidad de oponer, de oponerse o de oponer resistencia, la agredió sexualmente con un objeto que la introdujo en sus partes íntimas. Esta acción causó lesiones de tal gravedad en la víctima que su vida estuvo en riesgo. La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa del sentenciado ante la Sala Penal de Tribunal Superior de Medellín. De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal, entre enero y agosto de este año han sido asesinadas 80 mujeres en Antioquia y 15 casos han sido tipificados como feminicidios. Sistema informativo Janet Patiño G. desde Pueblo Viejo, hoy en sintonía. Buenos días, gracias por acompañarnos. Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca. Por acá veo el mensaje que nos envía ya en esta mañana desde Morro Negro, don Armando Galindo. Buenos días, Martica. Por acá está que se pone a llover otra vez. Bendiciones para toda la familia solar. Gracias, don Armando, por su reporte. Tiende a caer más agüita en el municipio, perdón, en el sector de Morro Negro, donde está don Armando Galindo. Muy buenos días por acá para Steven. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana. Oyentes que nos acompañan desde Socorro, desde Suaita, mi gente de Puerto Boyacá. Teo Fontecha, ¿qué tal? Feliz mañana. Y por acá tenemos más información. Las seis con catorce minutos en Solar Estéreo, seis de la mañana, catorce. Otras noticias, mucha atención. Así operan los militares corruptos que venden armas y datos a bandas criminales. El cronet del ejército, Oscar Alexander Amado Pinzón, posteaba en sus redes fotos en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. También imágenes recibiendo condecoraciones de gobernadores, al lado de los comandantes de turno del ejército y hasta en entrenamiento táctico y de paracaidismo. Sus hombres y superiores estaban seguros de que iba a ser llamado a curso de brigadier general. Sin embargo, en lo que se convirtió fue en el uniformado de más alto rango, en ser capturado por, presuntamente, traficar armamento militar, que ha terminado en manos de organizaciones criminales. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Desde el barrio Lagos Quinta de la ciudad de Bucaramanga, a esta hora llega la sintonía. Marta Almeida, buenos días, bendiciones. Amén, gracias. Carmen Cecilia Gamarra Díaz, muy buenos días desde Barranca Bermeja. Dios los bendiga a todos. Amanecimos con fuerte lluvia en Barranca Bermeja. Dios bendito. Carmen Cecilia en Barranca Bermeja. Por ahí vi noticias que en Barranca Bermeja hay subienda de Bocachico. ¿Por qué estando tan en su furor los pescaditos son tan costosos allí? Hola cielo mío, Duván Felipe Mazucaro en la sintonía. ¿Cómo estás? A mi gente de Antioquia que llega a esta hora a acompañarnos. Y a Graciela Ariza, buenos días, feliz día y bendiciones. Oyentes que nos sintonizan en la calle Novena. Esperando por acá que se reporten los del lavadero de carros y motos de Diego y Norelis. ¿Mejorará o no? Esto se sabe hasta ahora del salario mínimo para 2023. La decisión del salario mínimo para 2023 tendrá el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo y demás entidades. ¿No te alcanza la quincena para nada? ¿Te alcanza pero sientes que podría mejorar? Ante la coyuntura económica, a causa de la inflación y el aumento del dólar, son muchos los colombianos que ya se preguntan cuánto podría aumentar el salario mínimo para 2023. Las negociaciones ya se han ido adelantando. El Ministerio de Trabajo anunció que ya se crearon las subcomisiones de reforma laboral y reforma pensional. Esto con el fin de estipular cuál sería la nueva tarifa para aquellos ciudadanos que devenguen el sueldo mínimo. La Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, en una entrevista manifestó que su objetivo es el que los trabajadores del país sean bien remunerados. Y es que el aumento del salario mínimo juega un papel fundamental en la reforma que plantea el gobierno de Petro. Aún no se sabe cuál será el porcentaje del incremento al salario mínimo, aunque de acuerdo con recientes declaraciones del Viceministro Técnico de Hacienda, Diego Guevara, al medio digital Bloomberg línea del salario mínimo para 2023 quedaría entre 1.110.001 y 1.150.000 pesos. Sin embargo, sólo hasta diciembre se conocerá en cuánto quedará este valor. Aumentar el salario mínimo afecta directamente el costo de nómina de las empresas, pues con el inicio de cada año, éstas deben ajustar el salario de sus trabajadores según lo concertado entre sindicatos y empresas o si no se llega a un acuerdo por lo fijado por el gobierno mediante decreto en diciembre. Según el Ministerio de Trabajo, este es el calendario de las mesas de negociación del salario mínimo. 30 de noviembre y 1 de diciembre, reunión de la subcomisión de productividad. 5 de noviembre, se instala la mesa de concertación del salario mínimo de 2023. 6 de diciembre, sesión de la mesa de concertación. 9 de diciembre, presentación de ofertas para el incremento del salario mínimo del 2023. 12, 13, 14 y 15 de diciembre, jornadas de discusión y concertación del salario mínimo del próximo año. 15 de diciembre, primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo de 2023. 19 de diciembre, presentación del escrito de salvedades de las partes. 22 de diciembre, sesión de la comisión de concertación para estudios de salvedades. 30 de diciembre, fecha límite de expedición del decreto del salario mínimo de 2023. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Atención, mucha atención, dos policías asesinados en ataque a las disidencias en Caquetá. Dos policías muertos y al menos tres heridos dejó un hostigamiento de las disidencias de las FARC en el departamento de Caquetá en la tarde del pasado viernes. Los hechos se registraron en zona rural del municipio de La Montañita, norte del departamento, donde los uniformados que pertenecían al grupo antinarcóticos adelantaban labores. Al parecer, el ataque fue perpetrado por acción de un francotirador que impactó a los uniformados desde algún punto de la montaña donde se encontraban. Los patrulleros que perdieron la vida fueron identificados como Luis Alberto Gómez Arias y Carlos Alberto Medina Castañeda. Los policías heridos fueron trasladados en helicóptero hasta el aeropuerto y llevados en ambulancia a un centro asistencial de Florencia, capital del Caquetá. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de los uniformados que sobrevivieron al atentado. Sistema informativo. Seis de la mañana, veintiuno en Solar, ciento siete punto siete. Recompensa de hasta cincuenta millones de pesos por información sobre el asesinato de estudiante en Andes. Por información que permita esclarecer el asesinato de la estudiante Paula Andrea Restepo Parra, ocurrido el viernes en el municipio de Andes, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Local anunciaron una recompensa de hasta cincuenta millones de pesos. Asimismo, el secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata, informó que equipos de inteligencia policial y militar ya están a cargo del caso y a su vez un fiscal especializado de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, en conjunto con el CTI y la SIJIN, liderarán las labores de indagación que permitan identificar, individualizar y dar con la captura de los responsables de estos hechos. Zapata hizo también un llamado a las personas que están difundiendo fotografías y videos de los presuntos responsables del crimen de la joven de 18 años, invitándolos a ser prudentes y responsables con la información que comparten. Recordó que los canales oficiales para entregar pruebas sobre el hecho son el 318-532-4229, 318-532-4229 y el 312-401-0248, 312-401-0248 de la Policía Nacional y el CTI. Además del 122 de la Fiscalía, el 147 del Ejército Nacional y el 165 de la Policía. Paula Andrea había salido el viernes de la Institución Educativa Santa Rita, donde estudiaba su bachillerato, y las alertas se encendieron hacia las 2 de la tarde, cuando aún no regresaba a su casa. Hacia las 8 de la noche fue encontrada con vida a orilla de una carretera, aunque con signos de tortura, y finalmente falleció en el Hospital San Rafael de Andes, hacia las 11 de la noche, por la gravedad de sus heridas. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la joven estudiante tenía heridas con arma cortopunzante en su costado derecho y otras lesiones, y hematomas en su rostro. Por ahora no se descarta que haya sido víctima de una agresión sexual. ¡Salga! ¡Salga de su casa! ¡Bien informado! 6 de la mañana, 23, en Solar Estéreo, 107.7, atención, mujer fue baleada en Piedecuesta. ¿Por qué pasó? Los familiares de una joven de 12 años en Piedecuesta no entienden qué pudo haber motivado un acto que inicialmente se prevé que habría sido consecuencia de la locura. De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer habría atendido un llamado en la puerta de su vivienda y de un instante a otro recibió un disparo en el abdomen. De acuerdo con lo que la mujer manifestó primero a su familia y luego a las autoridades, poco antes de las 5 de la tarde, escuchó que tocaron insistentemente la puerta de su vivienda con sede en la calle 16D, con 1W del barrio Edimar. Al abrir, sin más ni más, observó a dos sujetos y a uno de ellos con un arma de fuego en la mano. Luego vino la detonación. De acuerdo con lo que alcanzó a detallar tras haber sido herida, en que los dos sujetos abordaron una motocicleta y se retiraron con rapidez del lugar. La familia de la joven le pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para determinar el origen del atentado, pues según afirmaron, no han recibido amenazas ni tienen relación con sujetos vinculados con actividades ilícitas. La mujer era atendida en el hospital local de Piedecuesta y por fortuna la herida no reviste gravedad. Don Jesús Eladio Martínez Guerrero, buenos días, bienvenido a las noticias en Solar Estéreo. Gracias por acompañarnos a esta hora en la información. Desde Cimitarra, Santander, transmitimos la información de 6 a 7 de la mañana a través de Facebook Live y transmitimos las 24 horas, las 24 horas, por www.solarfm.com.co. Deslizamientos en Miramanga tienen en vilo a sus habitantes. La comunidad de esta zona pide ayuda a las autoridades ante la situación que viven. Por el momento son 30 viviendas afectadas y más de 200 personas en riesgo. El día de hoy, martes 8, habrá consejo de riesgo para atender 27 puntos críticos de la ciudad. La vivienda de Yasmin Portilla Moreno está a punto de recibir toneladas de tierra de la montaña de Miramanga. Yasmin, de 44 años, se aferra a un milagro, que los deslizamientos en Miramanga se detengan y puedan recuperar algo de la estructura de la casa que ha construido junto a su familia. El edificio de esta familia tiene 5 pisos y 12 apartamentos en su interior. Hasta hace unas semanas vivían 50 personas, calcula Yasmin. Antes de la emergencia, el edificio estaba a 2 metros de la montaña. Ahora la tierra ha apisonado la parte trasera del tercer piso de las viviendas y ha resquebrajado las paredes del apartamento en el que vivía Fabio Ávila Blanco, de 32 años. Era o es, ya no sé, el apartamento que con tanto esfuerzo habíamos construido con nuestro trabajo y préstamos, dice Ávila Blanco, mientras se lamenta porque ese era el lugar en el que planeaba pasar el resto de sus días. Agrega, mientras señala, la columna doblada por los deslizamientos. Ahora Fabián vive en una casa vecina, metros arriba, en la que alcanzó a acomodar algunos de los enseres que tuvo que sacar desde el pasado 28 de octubre. Acá todos estamos pendientes. Hay unos que duermen durante el día y otros en la noche, dice Ávila Blanco. Las razones, explica él, son dos. Vigilar el movimiento de la montaña y cuidar de lo poco que queda en su vivienda. Miramanga es un asentamiento humano ubicado a un costado de la vía Bucaramanga-Cúcuta, que ha venido creciendo en los últimos seis años. Este sector se encuentra a metros abajo del Centro Médico de Morro Rico, Comuna 14. Desde el pasado 3 de octubre comenzó la emergencia que ha tenido en vilo a los habitantes de esta zona. En principio, las autoridades de gestión del riesgo acudieron al lugar y solicitaron la evacuación de las familias de 14 viviendas en el sector 3 de Miramanga. Sin embargo, los deslizamientos han continuado y siguen afectando a más viviendas. La comunidad estima que por ahora son 30 viviendas perjudicadas y temen que la cifra aumente. En este sector de la ciudad es habitual que cada edificación tenga de dos a cuatro pisos y que en cada uno de esos pisos existan uno o dos apartamentos. Eso varía. Por esa razón, hay cientos de personas que, ante los constantes movimientos de tierra, se encuentran en riesgo. Empezamos con seis viviendas. Luego, el riesgo se amplió y ya vamos a 30 viviendas directamente afectadas. Allí viven más de 300 personas. Todavía no sabemos hasta qué punto va a llegar esto, dice Ana Milena Granados, líder comunitaria de Miramanga. Con plásticos negros, algunos suministrados por gestión del riesgo y otros comprados por los habitantes, intentan cubrir las grietas que surcan la carretera en la parte alta de la montaña y evitar que las aguas lluvias se sigan filtrando y aceleren los deslizamientos. Otra de las preocupaciones de la comunidad es la alcantarilla que se encuentra suspendida desde la zona alta del asentamiento. Esa obra de concreto tenía como objetivo canalizar las aguas lluvias y evitar que se filtraran. La comunidad pide apoyo a las autoridades gubernamentales y asesoría jurídica para saber qué acciones pueden adelantar frente a las personas que les vendieron los lotes que hoy ocupan. En Solar Estéreo, las 6 de la mañana, 29 minutos. Muy buenos días, Jen Marcela Rodríguez. Bienvenida, Mariela Hernández. Buenos días, Dios los bendiga siempre. Desde Bogotá nos saluda Mariela Hernández. Saludito para Norma y Totono desde el barrio Alfonso López. La sintonía Solar Estéreo, 6, 30 minutos. Mensaje de la tienda naturista Bionatura de la calle Quinta, frente a Morifresa. Su salud es lo más importante. Cuide su hígado tomando el jarabe Ebliver, que se encarga de eliminar toxinas y mejora su digestión. Compre el jarabe Ebliver de 360 mililitros. Contiene brócoli, pepino y pimientos rojos. Dígale adiós a la llenura, a la pesadez, a la amargosidad en la boca e hígado graso. Adquiéralo aquí en Cimitarra, en el Centro Naturista Bionatura, calle Quinta, número 525, Parque Principal. Teléfono 314-727-6700. Ebliver. Estamos en la salida a la India, número 525, frente a Morifresa. Solar FM Estéreo continúa con más información. 6 de la mañana, 30 minutos. 6.30. Las noticias a esta hora, martes 8 de noviembre. Saludo de bienvenida para los que nos acompañan a esta hora desde la Ciudad Bonita, en Bucaramanga, desde Corinto, Doña Consuelo Jerez, Daniel Gutiérrez, desde Cerro de Armas, la familia Tavera Barbosa, desde la vereda El Porvenir del municipio de Landazurí. Atención Horacio José Serpa y Juvenal Díaz Arián, equipo para la gobernación. Se proponen crear un movimiento cívico. Dos líderes santandereanos con hojas de vida altamente calificadas y con reconocimiento nacional han estado conversando sobre la posibilidad de participar en las próximas elecciones regionales para conquistar la gobernación del departamento. Son ellos Horacio José Serpa Moncada y el exgobernador de la República Oriundo de Barranca Bermeja y mayor general juvenal Díaz Mateus, natural del municipio de La Paz y excomandante de la séptima división del Ejército de Colombia. Son figuras nacionales que a lo largo de su formación profesional ocuparon los primeros puestos siendo exponentes de una generación que le hace honor al departamento de Santander. Horacio José Serpa Moncada, hijo del excandidato presidencial Horacio Serpa Uribe y de Rosita Moncada, viuda de Serpa, ha sido presidente del Consejo Distrital de Bogotá y senador de la República. El mayor general juvenal retirado, Juvenal Díaz Mateus, había hecho carrera para el cargo de comandante del Ejército de Colombia por ser el oficial superior de mayor experiencia, aplicación, eficacia y reconocimientos en su brillante hoja de vida. Las circunstancias políticas del país cambiaron el destino del ilustre hijo de la provincia de Vélez que está organizando un movimiento nacional para la defensa de la democracia colombiana. Las seis de la mañana, treinta y dos, en Solar FM Estéreo, seis treinta y dos minutos. Quiero ofrecer, en el fin de semana me trajeron aquí a la emisora Solar Estéreo una bolsita con ropa para mujer, quizás como talla M, entre M y L. Si de pronto alguien necesita, para que me contacte, por favor, tres quince seis treinta y uno treinta y tres diez. La persona que esté necesitando esta ropa es ropa para mujer, talla M y L. Me pueden contactar aquí en la emisora para donarla. Las seis treinta y tres minutos. Buenos días, Mauricio Pino. Bienvenido a las noticias del martes. Continuamos con otras noticias. Las crecientes del río Mogoticos destruyeron viviendas y fincas paralizadas trece carreteras en Santander. El alcalde de Mogotes, Edgar Higinio Rueda Triana, declaró la emergencia social en toda su jurisdicción a raíz de las fuertes lluvias que cayeron sobre el territorio el pasado fin de semana y que provocaron crecientes súbitas en varios lugares, especialmente en la margen del río Mogoticos, donde quedaron destruidas viviendas, plantaciones de café y frutales. Los predios aledaños al río Mogoticos llevaron la peor parte, especialmente las plantaciones de café y caña de azúcar, que son parte de su economía. Sistema informativo. Ciento siete punto siete solar estéreo. La mañana de noticias. Saludo de buenos días para quienes se reportan. Don Romel Sánchez, la audiencia de Solar desde La Brillantina, muy buenos días. Ana Sofía del barrio La Rosera, excelente mañana, gracias por estar en sintonía desde su lugar de residencia. Juan Carlos Barrera, tienes una cantidad de fallas. Mi amigo Naranjazo, Esperanza Rojas. Tía, buen día, un abrazo, bendiciones. Desde Sueita, Santander, la sintonía con Esperanza Rojas. Las seis treinta y cuatro minutos. Les cuento, Lebrija y Zapatoca harían parte de zona metropolitana. Por razón de su ubicación estratégica en la zona de influencia del área metropolitana de Bucaramanga, los expertos en desarrollo urbano consideran que los municipios de Lebrija y Zapatoca deberían hacer parte de la entidad que define los programas de desarrollo urbano en la zona central del departamento. La iniciativa que contaría con el apoyo de los alcaldes Luis Carlos Ayala Rueda y Hernán Agredo Acevedo permitiría recibir mayor apoyo del presupuesto nacional para las obras de la malla vial metropolitana y para el desarrollo de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados. Salga, salga de su casa, bien informado. Atención, otras noticias, emergencias por lluvias en Santander. El primer puente festivo llegó con ocho vías afectadas por el invierno. Para los santandereanos que aprovecharon las primeras horas de este domingo a salir de paseo y disfrutar del puente festivo, la información de la Oficina de Infraestructura data que hay ocho carreteras con problemas en las mismas y las mismas comunican a veinte municipios del departamento de Santander. Como se ha vuelto costumbre durante cada ola invernal, continúa cerrada la vía entre Curos y Málaga por la pérdida de la banca en el kilómetro 11, sector volcán, donde el fuerte invierno provocó un deslizamiento que se llevó por completo un tramo de la carretera. Además, las lluvias también mantienen afectadas las carreteras de Landazur y Cimitarra, Enciso, Carcasí y Matanza-Bucaramanga, vías en las que también se perdió la banca. Con vasos restringidos están las vías que comunican a San Vicente de Chucurí con Barranca Bermeja, Puerto Wilches con Barranca Bermeja y San Gil con los municipios de Charalá y Puente Nacional. Según lo informado por el secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez, en cada punto de desastre se trabaja con maquinaria amarilla y cuadrillas de obreros. Una preocupante situación, la que sufrimos con el aumento de las lluvias, con bloqueo de las principales vías del departamento. Le hemos solicitado a la comunidad atender las recomendaciones de las autoridades para no circular en los horarios que no están permitidos o atender los cierres totales o parciales, dijo Rodríguez. Según lo manifestado por el funcionario, en 55 municipios de Santander se han registrado daños en carreteras terciarias que no permiten la salida de productos de las diferentes cosechas de frutas y verduras. Además, en 35 municipios de este departamento, los alcaldes han decretado la calamidad pública para atender las emergencias. En esta región santandereana también hay alerta roja en los ríos Lebrija, Sogamoso y Magdalena por el aumento de sus caudales y alerta naranja en los ríos Chicamocha, Fonse y Suárez. Salga, salga de su casa, bien informado. Buenos días, muy buenos días, señorita Marta, como amaneció, Dios la bendiga. Y Nelson, ¿dónde está? En Landazuri. Eso creo. Muy buenos días también para Camilo. Buenos días, Camilo Alfonso, en la sintonía Solar Estéreo. Excelente mañana, las 6.38 minutos. Para las personitas que han estado pendientes de la situación y la salud de Larry Gómez, o Camilo Gómez, les contamos que ya está en el municipio de Cimitarra, allí en la vivienda con su familia del barrio Alfonso López, ya está Camilo aquí en Cimitarra, en recuperación, allí en la vivienda con sus padres, barrio Alfonso López, entre calles Octava y Novena. Continuamos con la información a esta hora, Solar Estéreo. Buenos días para Diego y Norelli, Sebastián y Luis. No somos los únicos, pero sí los mejores. Dios te bendiga, Solar, desde la calle Novena, Parque Lineal, Lavadero de Carros y Motos. Otras noticias, mucha atención, avanzan programas del ICA con inicio del ciclo de vacunación para prevenir la fiebre aptosa y brucelosis bovina. Desde hoy, martes 8 de noviembre, comienza la ejecución del segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y brucelosis bovina, en el que se vacunarán 30 millones de animales. En total son 30 millones 27 mil 896 cabezas de ganado a lo largo y ancho de la geografía del territorio colombiano. Así lo dio a conocer la gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de Yanira Barrero León, quien añadió que la citada campaña de salud animal se centra en cuatro propósitos fundamentales y dependientes, todos entre sí, y son, uno, continuar adelante con la prioridad sanitaria de erradicar la fiebre aptosa en el país, según la ley 395 de 1997. Dos, garantizar y fortalecer la seguridad sanitaria de Colombia. Tres, mantener el estatus del país, es decir, la certificación de libre de aptosa con vacunación otorgada desde febrero de 2020 por la máxima autoridad sanitaria global, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA, anteriormente OIE. Cuarto, vacunar contra la fiebre aptosa a todos los animales de las especies bovina y bufalina existentes en el territorio nacional. El segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina se realizará en alianza público-privada entre el ICA y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, entidad gremial que administra los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Ganado. Se visitarán 619.637 predios dedicados a la producción ganadera, en los que se vacunarán 30 millones de animales. En total, 30.027.896 cabezas de ganado. Esta última cifra se distribuye de la siguiente manera. Bovinos, 29.5 millones. Bufalinos, 486.000 cabezas. También se vacunarán 1.6 millones, o sea, 1.637.737 terneras contra la brucelosis en todo el país. Se inocularán a las hembras con edades entre los 3 y los 9 meses. De estas, el mayor porcentaje son bovinos y solo 29.000 son búfalas. 6.41. Y a propósito, les contamos que aquí en Cimitarra, hoy que arranca el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y brucelosis bovina, los vacunadores estarán en las veredas Las Dantas y el Filo de Chontarales. Hoy, martes 8 de noviembre, arranca el segundo ciclo de vacunación 2022 contra la fiebre aptosa y brucelosis bovina. En las veredas Las Dantas y el Filo de Chontarales. Mañana, miércoles 9, en La Piedra y la Bodega. El jueves 10 de noviembre, en Chontarales. El viernes 11 de noviembre, en La Culebra y la Muñeca. El sábado 12 de noviembre, en La Verde, Vistahermosa y La Caimana. La próxima semana, a partir del lunes 14, se estará vacunando. Lunes 14, Gorgón, Aguas Claras y Campo Opón. Martes 15, La Pérdida Media, Miravalles y Altamira. Miércoles 16 de noviembre, en La Brillantina Alta y Baja y La Pérdida Alta. El jueves 17 de noviembre, en El Paraíso y Las Margaritas. El viernes 18 de noviembre, en La Bellavista y Campo Escondido. El sábado 19 de noviembre, en Jardín y Oponcito. Vacunar es salud para sus animales y rentabilidad para su negocio. Erradicar la fiebre aptosa es un compromiso nacional. Ley 395 de 1997 y Café de Gán y Cogasi. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Yo la voy a traer para la emisora porque la tenía ya en mi casa. Entonces, en cualquier momento que pases trabajando por este sector, me avisas o nos ponemos de acuerdo para entregártela. ¿Vale? Bueno, ya tenemos dueño para la ropa, la mamita de Juan Carlos. Gracias a las personas que tienen por allá como guardadita una ropa que ya no se coloca ni hay muchas personas que la pueden estar necesitando, así que las pueden estar donando. Busquen de pronto o busquen los medios para entregarla porque de estar guardada también se daña, al igual que los zapatos. Usted los deja de usar y se le daña. Todo esto que usted no utiliza se puede dañar y hay muchas personas que lo pueden necesitar. Sistema Informativo. La EPS con Familiar del Huila, EPS con Vida y Confaguajira, que recibió la notificación de medida hace poco, han sido las administradoras que han recibido la sanción por parte del ente de control del sector. En las investigaciones que realizó la superintendencia, los indicadores financieros han sido uno de los determinantes que acaban con la operación de las entidades. Entre las tres administradoras, se suma una deuda superior a los 700 mil millones de pesos que corresponden a cuentas por pagar en las clínicas y hospitales, que hacían parte de su red de prestación de servicios. Se debe recordar que esta semana la superintendencia reveló la cifra de endeudamiento de las EPS con las EPS de todo el país. Alcanzó los 16,6 billones de pesos. Al inicio del año, esta cifra estaba alrededor de los 12 billones de pesos. De acuerdo con la información que ha reportado la Supersalud, aún están bajo algún tipo de medida de vigilancia especial al menos otras 13 EPS. En el proceso de empalme del Gobierno Nacional, se había indicado que eran 16 las administradoras de recursos de salud que estaban siendo objeto estricto seguimiento por parte de los entes de control. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. En la sintonía, Omar Pardo, muy buenos días. Dios los bendiga. Un saludito para todos mis amigos y mitarreños de parte de Omar Pardo. Gilberto Cruz, ¿qué tal? Feliz mañana, ¿cómo está? Jesús Eladio Martínez Guerrero, buenos días Martica, bendiciones. Amén. Muchas gracias a los oyentes que nos acompañan a esta hora a través de Facebook Live. Ayer pasaba por la calle novena, ahora que llegó Gilberto a la sintonía, cuando miré hacia arriba, por la carrera séptima, calle novena con carrera séptima, veía a un vecino, a un señor ahí, que vive en toda una esquina, salvándose de la cantidad de basura que le colocan, me imagino, los vecinos ahí. Ayer era lunes, colocaron las basuras ahí, en este punto, toda la esquina con la basura regada, él las colocó ahí donde se dañó la tapa, la alcantarilla que tiene señalización con dos tubitos color naranja. Bueno, él lo que hizo fue tirar las bolsas ahí. No sé si el reguero de basura que quedó ahí en todo su frente lo tuvo que haber recogido, me imagino, en bolsas y volver a colocar allá la basura. Ayer lunes, el carro pasaba por ahí. Hoy es martes de aseo por el barrio Alfonso López, calle novena con carrera séptima, punto estratégico donde inicia la labor. No sé por qué había basura en ese punto. Seguimos viendo los desórdenes de basura tan impresionantes en el municipio de Cimitarra. No sabemos qué pasó, por qué ese horario, por este cambio de horario, no favorece el medio ambiente ni a la comunidad. Los recicladores siguen haciendo de las suyas para poder sacar lo que a ellos les sirve de las basuras, dañan las bolsas, se ponen groseros y agresivos cuando se les dice que por favor dejen las cosas como estaban. O sea, esto es un caos. Ya el municipio de Cimitarra vive entre las basuras porque son cuatro días laborales de la semana en los que el carro recolector trabaja acá en el municipio. Solamente el miércoles es el día que no, pero la gente sigue como que en desacuerdo para completar. No tienen en cuenta el día que pase el carro por su sector y es un riguero de basuras, de diondeces terribles, de picheras impresionantes. Mal aspecto para la comunidad y terrible ver, terrible que a uno le toque colocarse a recoger la basura de otro, ¿cierto? Los muchachos que trabajan en esto son unos berraquitos y pues una cosa es que uno recoja una bolsa, que sí, yede, porque todo esto es basura. Pero otra cosa es que toda esta inmundicia esté regada ahí y pierdan el tiempo los muchachos recogiendo lo que ya hay o uno tener que recogerle la basura al vecino. Ayer no era punto de recolección, la carrera séptima, barrio Alfonso López. No sé qué pasó ahí, pero de todas maneras esto nos toca seguir nadando contra la corriente y de paso, pues, como ciudadanos debemos ser responsables de nuestros propios desechos. Por favor, saque la basura el día que es y en lo posible cuando el carro vaya a pasar, en lo posible, si no puede estar a esa hora en su casa, amárrenla muy bien, que las bolsas estén bien aseguradas, que, ¿qué más le podemos decir? Si es que ante los recicladores y los animaletes que dañan todo esto, así se separen los residuos, igual van a hacer daños. Esto ha sido complicado, en el día ha sido más complicado que en la noche. Once minutos nos separan de las siete de la mañana. Gracias, Juan Carlos. Un saludito también para mi gente de Corrales, doña Marina Castillo nos escucha. Vamos con más información. La versión de la policía sobre la misteriosa muerte del señalado abusador. Juan Pablo González, el señalado de haber abusado de una menor de 17 años el pasado 31 de octubre, dentro de la estación de Transmilenio de la Castellana, fue encontrado muerto dentro de las instalaciones de la URI de Puente Aranda, donde estaba recluido tras haber sido presentado ante un juez de control de garantías. Es poco lo que se sabe de los últimos minutos de vida de este sujeto, que fue imputado por los delitos de acceso carnal violento en concurso con hurto agravado y calificado. Pese a que este sujeto no aceptó cargos, fue enviado a prisión pasado el mediodía de ayer. La noticia sobre su muerte se conoció en horas de la noche, cuando la Fiscalía General de la Nación informó que el CTI de la Fiscalía adelanta los actos urgentes e inició investigación para esclarecer la muerte del presunto abusador de una joven en Transmilenio. El cuerpo del presunto victimario habría sido encontrado en las celdas de la SIJIN en URI de Puente Aranda, donde estaba recluido. Entre las hipótesis que se manejan es que González pudo haber sido asesinado por otros reclusos, pero esto todavía no ha sido confirmado por las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció en las últimas horas frente a este caso, diciendo que sobre las 4 y 40 de la tarde de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de González dentro de una celda de la URI. Esta persona, identificada como Juan Pablo González Gómez, quien estaba siendo procesado por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado a título de dolo en calidad de autor, se encontraba en la sala de retenidos de este recinto, luego de que un juez de control de garantías lo cobijara con medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, señaló la policía. Por el momento, la entidad señaló que la investigación está en manos del CTI de la Fiscalía y que Medicina Legal será la encargada de determinar con exactitud las causas y manera de muerte de González. De otro lado, también señaló que se abrió una investigación interna para esclarecer desde el punto de vista disciplinario las circunstancias que rodearon los hechos. Se inicia una investigación de tipo disciplinario para determinar las responsabilidades de los policías custodios que se encontraban en servicio durante este día, puntualizó el brigadier general Carlos Triana. Sistema informativo. Me escribe Esperanza Rojas, un abracito, mi martica, bendiciones, familia Solar Estéreo, feliz comienzo de semana. Amén. Gracias, tía, para ti también. Las seis cincuenta y dos minutos, más noticias en Solar. Sistema informativo. Atención, mucha atención, lo que se sabe del ataque y robo a un estudiante en el mesón de los Búcaros. Un hombre y una mujer se hicieron pasar por transeúntes para acorralar a su víctima en el puente peatonal del mesón de los Búcaros en Bucaramanga. A la menor la robaron y la apuñalaron. Solo han transcurrido nueve meses desde que Nicole Valentina Rodríguez, de 15 años, fue asesinada en medio de un robo cuando salía del colegio y la historia estuvo a punto de volverse a repetir. La Policía Metropolitana de Bucaramanga dio a conocer que los responsables de atacar a una estudiante en el mesón de los Búcaros son un hombre y una mujer. Según lo que revelaron las primeras investigaciones y las cámaras de seguridad, la pareja habría esperado a la víctima en el puente peatonal del mesón para robarla. Aunque por el momento se desconocen más detalles, la policía anunció que dispuso de su grupo especializado solo para atrapar a estas dos personas. Los hechos ocurrieron el viernes 4 de noviembre sobre la 1 de la tarde cuando los victimarios se le acercaron a la estudiante y con un cuchillo la obligaron a entregarle sus pertenencias. Ella en medio del temor intentó forcear, forcejear y fue atacada con un cuchillo en el brazo izquierdo. Cuando la comunidad se percató de lo sucedido, los delincuentes huyeron y la joven fue trasladada a un centro médico de Bucaramanga donde se recupera de las heridas. La Policía Metropolitana aseguró que un grupo especial de la SIJIN ya fue asignado a este caso. Las grabaciones de las cámaras, así como las versiones de los testigos, serán claves para dar con los responsables. El sector del mesón de los Búcaros sigue siendo un punto neurálgico en cuanto al tema de seguridad. La comunidad insiste que se debe reforzar la seguridad en este sector para evitar que estos hechos trágicos se repitan. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa Primera Emisión. La comunidad informa Primera Emisión. Primera Emisión de Noticias 6.54 minutos. ¿Qué hacen las autoridades en pro de la cultura vial en Bucaramanga y Florida Blanca? Más de 26 mil multas se han impuesto en lo corrido de 2022 por infracciones de tránsito en las calles de Bucaramanga. En la capital santandereana y en Florida Blanca, las autoridades consolidan proyectos para la formación de actores viales desde tempranas edades. Para transitar en sitios y horas prohibidas, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga impuso 9 mil 828 multas entre enero y septiembre de 2022. Salga, salga de su casa, bien informado. Atención pescado si hay, inesperada subienda en el muelle de Barranca Bermeja. Pescadores aseguran que debido a una inesperada subienda, hay buena oferta y variedad de peces en el sector del muelle de Barranca Bermeja. En otras noticias, mucha atención, declaran calamidad pública por fuertes lluvias. Los corregimientos de Vadillo, Huachoque, Las Raíces, al igual que en la vereda La Vega, fueron golpeados fuertemente por el aguacero que afectó la zona rural. Varios corregimientos del norte del municipio de Valledupar, inundados y cientos de familias damnificadas, resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos Seco y Vadillo, como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días. Las precipitaciones impactaron los corregimientos de Vadillo, Huachoque y Las Raíces. Así las cosas, el alcalde, Mello Castro, declaró calamidad pública en el municipio y al tiempo aseguró que se adelantan las ayudas humanitarias para atender a la población afectada. Decidimos declarar el estado de calamidad pública para atender las emergencias en los corregimientos de Valledupar, afectados por la temporada invernal, manifestó Castro a través de sus redes sociales. El burgomaestre dijo además que en los corregimientos de Huachoque y Huachochito, el desbordamiento de los ríos afectó a varias familias. Significativo el apoyo de la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal, Defensa Civil, Cruz Roja y Policía Nacional para atender a las familias afectadas. Se cumplieron las evaluaciones de daños para cumplir con el plan de ayuda y presencia de maquinaria en la zona, aseguró el mandatario local. En la vereda El Cielo también resultaron damnificadas cerca de 151 familias por las inundaciones ocasionadas por las lluvias registradas en los últimos días. Hasta allí, la Oficina de Gestión Social entregó alimentos no perecederos y además se realizó la verificación del estado de las viviendas. Finalmente, la entidad recomendó a la comunidad estar atentos al estado de las vías principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Asimismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día de identificar las áreas con amenazas por deslizamientos y derrumbes. Marta Tobar, Intavio, Cundinamarca. Hoy se quedó con nosotros. Ya salieron a vacaciones los muchachos. Juan Carlos Barrera, el horario no tiene la culpa. La culpa la tiene la ciudadanía que no saben sacar la basura. La casa se saca es cuando el carro está enfrente de la casa de uno, no antes ni después que haya pasado el carro. Lo que pasa, Juan Carlos, es que hay personas que no pueden estar en la casa porque tienen que salir a trabajar. Cuando el carro pasa tipo 10 de la mañana y las personas trabajando desde las 7 y media, 8 de la mañana, pues ahí no hay quien la saque. Ahí sí toca sacarla antes de. Y pues ante los animalitos que deambulan en el día, los gallinazos, tampoco no hay quien les ponga un alto a estos. Situación complicada. 6.58 minutos, noticias. Sí, soy culpable. Homicida de estudiante de Andes, aceptó su culpa. El hombre de 22 años se allanó a los cargos por feminicidio, acto sexual abusivo y tortura. Ahora está pendiente de que se defina su condena. Carlos Arturo Mora Durán fue capturado en la noche del sábado en el municipio de San Jerónimo, Occidente Andioqueño. Este hombre aceptó su responsabilidad en el homicidio y abuso sexual de Paula Andrea Restrepo Parra, de 18 años, registrado el pasado viernes en el corregimiento Santa Rita de Andes. Durante las audiencias de control de garantías, el oriundo de La Bateca, norte de Santander, se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de feminicidio. Acto sexual abusivo y tortura, por lo cual fue enviado a prisión y solo deberá esperar su condena. Aunque le regreso aquí al tema de Juan Carlos, la comunidad también es responsable de colaborar en lo que más pueda con esta situación. 6.59 minutos, mucha atención. En un trabajo de investigación y seguimiento por la seccional de investigación criminal Sijín, se logró la captura de dos hombres de 23 y 29 años en Bucaramanga, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado. Los hechos donde fueron sorprendidos se registraron en la carrera 27 con calle 14, cuando dos ciudadanos caminaban sobre la vía pública. Allí fueron abordados por dos presuntos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y quienes con arma menos letal intimidaron a las víctimas despojándolos de tres celulares y en donde los criminales detonaron el arma en contra de las víctimas para evitar que fueran perseguidos. En la reacción policial se realizó un plan candado que permitió interceptar a los delincuentes, los cuales fueron capturados metros adelante, logrando recuperar los elementos hurtados e incautar el arma y la motocicleta empleada para la comisión del delito. De acuerdo con la policía, por el procedimiento de captura se incautaron otros dos celulares, los cuales podrían pertenecer a otras víctimas de hurto. En contra de estos mismos capturados, la SIGIN adelanta una investigación por los hechos ocurridos el pasado 29 de octubre, los cuales quedaron registrados en una cámara de seguridad donde se evidencia el momento en que los hombres ingresan a un establecimiento en el barrio San Alonso, amenazaron a las empleadas con un arma para hurtarles sus pertenencias. Allí los dos hombres también accionaron el arma, causando daños materiales en el establecimiento comercial. Vanguardia conoció que los capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto calificado, fuga de presos e inasistencia alimentaria. Sistema informativo Finalizamos a las 7 de la mañana las noticias del martes 8 de noviembre. Gracias, muchas gracias por la sintonía, la participación. Les invitamos a continuar en programación. Los Románticos de la Mañana de 7 a 10. Excelente y bendecido martes para todos. Marta López estuvo con ustedes en la lectura de noticias en la dirección del señor Roque Luis Olalla. Chao, chao. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra a Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.